Mira, 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 le vemos el horny, mira, muy bien, abril de 2023, pues va quitando la luz, la va dando, bueno, y volando, eh, jo, mira, 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 cómo disimulan, eh, si veis esto, estáis viendo un horny, de otro mundo, dándola a luz, aflojándola, era, qué maravilla, eh, cientos de horas, en tres meses que he hecho, hacía mucho que no subía ovnis al Facebook, mira, cómo disimulan, eh, ovnis reales, aquí son, tí, cientos de horas, mira, inteligente, ahí está, mira, de otro mundo, mira, joder, ahí está, ay, meca, ver, cómo huele a mí, sí, mira, qué maravilla, y mirad qué luz está dando ahora, la flojan, la van dando, qué maravilla, nuestros dioses reales, ay, ay, hombre, ahí están, estos son nuestros dioses reales, sin reconocer todavía, ay, ay, poco queda ya, y yo, eh, cómo, hay, hay, hay que grabarlo esto, eh, que están, están, que desaparecen y todo, 18 de abril de 2023, martes, ya llevan, ya llevan, ya llevan tres ovnis, reales, eh,